En la ciudad de Delon, donde siempre es acogedor y agradable, nunca celebramos Halloween. Cada año, el 31 de octubre, nuestras calles se vuelven inquietamente tranquilas, ya que a nadie le gusta dar la impresión de que es un día importante. No escuchará las voces de los niños que dicen dulce o truco. No hay forma de encontrar el disfraz más aterrador. Y no habrá decoraciones espeluznantes en ninguna de las casas suburbanas. Incluso llega al extremo de que está estrictamente prohibido mencionar las vacaciones en voz alta. Ahora, no me malinterpreten. Disfrutamos del otoño. Delon es bastante hermoso durante la temporada. Hojas de color marrón, brillante y rojo adornan las calles. El aire está lo suficientemente frío como para hacer visible su respiración. Cuando caminas por las calles, el olor a fuego que emana de las chimeneas individuales te hace desear el calor de tu hogar. Disfrutamos del otoño. Simplemente nos saltamos y no reconocemos para qué se prepara el resto del país cuando el calendario dice octubre. Cuando era más joven que ahora, nunca entendí que era tan terriblemente malo de esta festividad como para prohibirla por completo. La gente de nuestra ciudad no era particularmente religiosa o conservadora de ninguna manera. Celebrábamos todos los demás días festivos de la manera más alegre. E incluso, podría jurar que una vez encontré una foto de mi propia madre disfrazada de un esqueleto. Me parecía injusto que aparentemente hubo una época en la que disfrutaron plenamente de la temporada. Ahora, era la época más aburrida del año. Cuando veía en secreto una película de Halloween mientras mis padres estaban afuera, me sentía increíblemente frustrado porque era obvio que Delon tenía el ambiente perfecto para la temporada. Y el ambiente se volvió más apropiado cuando llegaron las calabazas. Bueno, no llegaron simplemente de la noche a la mañana, incluso si casi se sentía de esta manera. Sus semillas debieron haber sido plantadas hace meses, en todas partes del vecindario donde había tierra para crecer. En los patios de las casas, en el césped dentro de las rotondas y, por supuesto, en los campos cerca de la escuela. Dondequiera que fueras, podías ver las plantas verdes abriéndose paso por la tierra. Al principio, no estábamos completamente seguros de qué estaba creciendo exactamente allí, aunque a nadie le importaba. Fue bastante agradable ver todo este verde a medida que el clima se volvía más frío. Y luego, finalmente, aparecieron los primeros toques de naranja. Pequeñas calabazas que crecían cada día más. Probablemente había una docena de ellas que se veían visibles, solo desde la ventana de nuestra cocina. ¿Sabes? En mi tiempo las bromas se veían un poco diferente a esto. Se rió mi padre mientras ambos mirábamos afuera la primera mañana de octubre. ¿Crees que fue una broma? No he oído que el comité del vecindario esté planeando algo como esto, así que supongo que fueron algunos adolescentes aburridos. Posiblemente, ¿estuviste involucrado, Charlie? Negué con la cabeza. Me gusta un poco. Quizás, ¿podríamos traer una adentro? Pregunté con cuidado. Después de todo, no había nada de malo con las calabazas. Las habíamos usado antes para sopa o pastel, aunque no eran similares a estas. Por lo general, a papá le daban calabazas. Sin embargo, en la que tenía mis ojos puestos, tenía el tamaño y la forma perfecta para tallar una cara desagradable en el interior. Por supuesto, no podía mencionar mis intenciones a mis padres. Tal vez, ¿podríamos hacer un pastel en la tarde? Dejé de hablar cuando sentí un toque frío en mi hombro. Era la mano de mamá. Su rostro se veía aún más pálido de lo habitual y tenía una mirada de preocupación en sus ojos. Ella había estado tan silenciosa que ni siquiera la escuché acercarse. Se están multiplicando, susurró ella. Papá se rió un poco. Susy, son solo calabazas. Llevan un tiempo creciendo. No tienen nada que ver con... Dejó de hablar cuando vio la mirada helada de mi madre. Sacudió la cabeza y volvió a parecer cálida y amistosa. Vamos, cariño. Deberías irte. Las clases en tu escuela están a punto de comenzar. Las calabazas se convirtieron en el tema de conversación número uno en nuestra ciudad. Algunos vecinos desconfiaban de la supuesta broma, al igual que mi madre. Tal vez porque les recordaba las vacaciones prohibidas. La mayoría, sin embargo, parecía encantada con el regalo del otoño. No pasó mucho tiempo hasta que los primeros comenzaron a cosechar las calabazas antes de que comenzaran a madurar y a enmohecerse. La señorita Finley, la anciana que vivía frente a nosotros, se había llevado todas las que estaban creciendo frente a su casa. Cuando abría la puerta, se escapaba un olor dulce. Su entrada estaba decorada con calabazas de diferentes tamaños. Le rogué a mi madre que hiciera lo mismo. Ni siquiera teníamos que tallarlos. Pero cada vez que sacaba el tema, su rostro se oscurecía y me ignoraba. Papá también se había rendido y empezamos a ignorar las calabazas. Mis padres dejaron de preocuparse por el tema por completo. O eso parecía. Pero no era solo nuestra calle la que se había llenado de ellas. Estaban alrededor de nuestro pequeño pueblo. Los restaurantes comenzaron a usar la pulpa de la verdura en nuevos platos. Se crearon bebidas calientes e incluso frías con ellas. Y la pequeña tienda de dulces de la ciudad incluso comenzó a hacer caramelos de calabaza. Se convirtieron en algo indispensable. No quería desobedecer a mi madre. Por alguna razón, toda esta situación la estaba volviendo un poco extraña e incluso era un poco más estricta de lo habitual. Aún así, esas eran solo calabazas. No tenía nada que ver con Halloween y me costó mucho seguir sus formas extrañas e ilógicas. En casa, no quise hablar de ello. Pero acepté felizmente las muestras de dulces que mi amigo Ben y yo obtuvimos de la tienda de dulces de la ciudad. Estaban increíblemente deliciosos. Incluso conseguimos unas galletas de calabaza en la panadería cuando volvíamos de la escuela. Tan inusual como suena, una parte de mí creía que tal vez realmente tendrían un efecto negativo. Tal vez me pasaría algo horrible, pero, por supuesto, nada de eso se hizo realidad. Después de todo, solo eran calabazas. Me sentí igual de saludable y feliz. Mi estómago estaba simplemente un poco más lleno. Sin embargo, aunque no podía sentir ninguna diferencia en mí mismo, seguro que algo estaba cambiando en nuestras calles. Lo noté la primera vez por la noche. Debieron ser pasadas las 2 a.m. cuando hubo ruidos de traqueteo provenientes de afuera de mi ventana. Lo siguiente que escuché de repente eran pasos, acompañados de risitas. Mi cuerpo y mi mente estaban pesados, porque acababa de despertar y me tomó un momento darme cuenta de que no estaba soñando. Mi cuerpo se congeló ante los sonidos inusuales, pero me dije a mí mismo que tenía que ser unos adolescentes borrachos que volvían a casa a trompicones. Aunque nuestra calle normalmente estaba tan silenciosa que oías tu propia respiración. Lentamente abrí un ojo y podría jurar que había algo de luz afuera. Parecía cálida y brillante, como si hubiera velas encendidas. Cerré los ojos de nuevo y me dije a mí mismo que me volviera a dormir, pero en ese momento tenía demasiada curiosidad. Me levanté de la cama y me acerqué de puntillas a la ventana, asegurándome de mantenerme agachado. Eché un vistazo afuera, pero me sorprendió no ver a nadie en las calles. La única luz venía del lado opuesto, de la casa de la señora Finley. Me pareció bastante inusual que estuviera despierta a esta hora de la madrugada, pero luego noté que no estaba adentro. Estaba encorvada en nuestro jardín delantero con un cuchillo en la mano. Ella estaba cortando una calabaza, justo la misma en la que tenía mis ojos puestos el otro día. Y luego, de la nada, movió la cabeza hacia donde yo estaba parado. Estaba dentro de una habitación oscura. No había forma de que ella me viera. Pero podría jurar que sentí sus ojos atravesándome. Siempre encontré a la señora Finley bastante aterradora. Ella era mala y solía gritarme a mí y a mis amigos cada vez que jugábamos afuera. Sin embargo, esta fue una experiencia completamente nueva. Rápidamente me agaché y me arrastré de regreso a la cama. Cerré los ojos y traté de olvidar lo que acababa de presenciar. No hablé con mis padres sobre lo que había sucedido y me dije que no había sido más que un sueño extraño. Casi lo olvido hasta que sonó el timbre de la puerta. Sin pensar, fui al frente y la abrí solo para ser recibido por la sonrisa amarilla de la propia señora Finley. En sus manos, sostenía un pastel de calabaza caliente. Hola querido. Lo estuve horneando toda la mañana y pensé en traerte un poco. Se adapta a la temporada, ¿no? Dijo y me guiñó un ojo. No supe qué responder, pero afortunadamente mi madre había vuelto a aparecer detrás de mí. ¡Oh, qué pastel tan encantador! Señora Finley no debió molestarse. Verá, en realidad soy bastante alérgica a la calabaza, pero gracias de todos modos. Ella tenía su mano en la puerta, lista para cerrarla. Me di cuenta de que mamá estaba tratando de ser educada, pero parecía aún más asustada que yo. Quizás ella también había visto a la señora Finley en la madrugada. ¡Oh, eso son tonterías! Pero entonces, deje que su hijo y su esposo lo disfruten. Respondió rápidamente. El pastel olía increíble, dulce y con una pizca de canela. Mi madre vaciló, pero la señora Finley le entregó la bandeja con tal determinación que no tuvo más remedio que aceptar. Luego se dio la vuelta y regresó a su casa sin decir una palabra más. Mamá cerró la puerta y se dirigió a la cocina con el pastel. Abrió el bote de basura y lo tiró de inmediato. No vuelvas a hablar con esa mujer, ¿entendido? Dijo así a mí. Asentí. Mamá, ¿qué diablos está pasando? La vi anoche afuera. ¿Qué viste? ¿Fue solo ella o viste a alguien más? Casi gritaba. Mamá, ¿qué está pasando? Era solo ella, cortando una calabaza. Mi madre suspiró y trató de sonreír, pero la mitad de su rostro se crispaba. A partir de ahora y hasta que comience noviembre, no saldrás de esta casa cuando se ponga el sol, ¿entendido? Conduciré hasta la tienda y conseguiré algunos suministros. Quédate aquí y espera a tu papá, ¿de acuerdo? Ni siquiera esperó mi respuesta. No tenía idea de lo que estaba pasando con ella, pero no escuchó ninguna de mis preguntas y básicamente salió corriendo por la puerta. Mamá no regresó hasta la tarde cuando el sol comenzaba a ponerse lentamente. Sin embargo, parecía que había hablado con mi papá porque, tan pronto como ella llegó, comenzaron a preparar nuestra casa. Pusieron cerraduras en todas las ventanas y puertas. Pusieron telas oscuras en todas nuestras ventanas. ¿Qué está pasando? ¿Pueden hablar conmigo? Les suplicaba. Nunca había visto a mis padres de esta manera. Sentí que seguramente estaban perdiendo la cabeza. Escucha, Charlie. Hay una razón por la que nunca celebramos este mes en Delon. Es porque cuando lo hacemos, alguien más se une a nosotros. Alguien a quien nunca queremos ver. Susurró mi padre. Parece que alguien los invitó a volver, cariño. Pero no te preocupes, se irán de nuevo pronto. Esa es toda la información que obtuve de mis padres. No tenía idea de lo que estaba pasando. Pero después de que ellos terminaron, volvieron a ser casi normales. Prepararon la cena, nos sentamos en la mesa y hablamos sobre la escuela, el trabajo y otros temas aburridos. Cada vez que trataba de sacar a relucir la rareza, me interrumpían de inmediato. Después de la cena, vimos una película en la sala de estar. Ya era bastante tarde y estaba a punto de irme a la cama cuando los ruidos regresaron. Un traqueteo en las afueras. El sonido de palos rompiéndose en el suelo. Las risas. Pero esta vez mis padres también lo escucharon. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. Se llevó un dedo a los labios, indicándome que me callara. Incluso papá parecía temblar. Los ruidos se escuchaban más fuerte. Esta vez no podría ser solo la señora Finley. Escuché a diferentes personas reír. Casi sonaban como niños. El sonido estaba ahora justo detrás de nuestra puerta. Primero hubo un rasguño y luego un fuerte golpe. Y luego otro y después otro. Nos quedamos callados y quietos. Pero no paraba. Alguien estaba golpeando las ventanas ahora. Quería creer que era solo una broma más. Pero por el rostro de mi madre, podía decir que era algo mucho peor. No sé cuánto tiempo había pasado cuando los ruidos finalmente cesaron y me atreví a hablar de nuevo. Si supieron que esto pasaría, ¿por qué no nos fuimos? Pregunté. Mi madre tenía lágrimas en los ojos cuando respondió. Porque no podemos. Cuando salió el sol y mis padres finalmente quitaron las telas de las ventanas, no podía creer en qué tipo de estupidez me habían metido esa noche. Estaba cagado de miedo. Pero ahora no podía entender en qué demonios estaban pensando. Y en última instancia, creía que mis padres eran en realidad los que estaban jugando conmigo. Tal vez querían darme una lección porque sabían cuánto quería celebrar Halloween. Me enfurecí aún más cuando me di cuenta de dónde provenían los ruidos. Cuando miré por la ventana al otro lado de la calle, la casa de la señora Finley estaba irreconocible. Era inquietantemente hermosa y estaba decorada tal como siempre lo había visto en las películas. Había tallado calabazas por todas partes. Manzanas envenenadas colgando de los árboles y telarañas pegadas en el techo. Había lápidas en el césped y calaveras ordenadas por toda la casa. Debió haberle llevado toda la noche, aunque parecía que había tenido ayuda. O al menos, eso es lo que asumía al recordar las otras voces. La parte más espeluznante era la bruja colgada de una cuerda en su entrada. Estaba vestida de negro con un gran sombrero y una escoba. Me puse los zapatos, agarré mi abrigo y salí. Nunca había visto una casa en Delon decorada así. Y ni siquiera era oficialmente Halloween todavía. Más vecinos se habían reunido y estaban observando la escalofriante casa de la señora Finley. Al acercarme, noté que algo pegajoso goteaba de la escoba de la bruja. Parecía sangre. Caminé lentamente por las escaleras hasta su entrada, pero instintivamente di un paso atrás cuando me di cuenta de que no solo parecía. Era sangre real. Y esta bruja no sostenía una escoba. El palo le atravesaba la mano. Finalmente, los demás vecinos y yo nos dimos cuenta de que esta no era una bruja decorativa colgada de una cuerda. Era el cadáver de la señora Finley. La casa de ella fue la primera, pero no la última en estar decorada con el espíritu de Halloween. Mi madre tenía razón. Este era el año en el que debíamos quedarnos adentro porque habíamos dado la bienvenida a algo en nuestro pueblo que estaba listo para festejar. En la ciudad de Delon, donde siempre es acogedor y agradable, nunca celebramos Halloween. Pero supongo que este año será diferente. Recuerda que te ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.